Nuestro mundo puede perder suerte, somos santa y más gente, y esa es la verdad. Guante, baila una frente, repete y vamos a demostrar que nuestro mundo puede perder suerte, somos santa y más gente, y esa es la verdad. Guante, baila una frente, repete y vamos a demostrar que nuestro mundo puede perder suerte, somos santa y más gente, y esa es la verdad. Guante, baila una frente, repete y vamos a demostrar que nuestro mundo puede perder suerte, somos santa y más gente, y esa es la verdad. Guante, baila una frente, repete y vamos a demostrar que nuestro mundo puede perder suerte, somos santa y más gente, y esa es la verdad. Guante, baila una frente, repete y vamos a demostrar que nuestro mundo puede perder suerte, somos santa y más gente, y esa es la verdad.